Un padre fue arrestado por dejar a su hija de tres añitos en un auto apagado expuesta a un intenso calor durante media hora en Walmart. Las imágenes dan testimonio de quien vía a la niña dentro del carro apagado y qué sucede después. Adrián Criscado desde West Palm Beach nos las muestra. Te escuchamos, Adrián. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Todo ocurrió en este estacionamiento de Sam's Club en West Palm Beach el pasado sábado. Lo que pudo haber terminado como una tragedia absolutamente irremediable, afortunadamente no lo fue gracias a que un cliente vio a la pequeña en el interior del carro que se encontraba apagado. Esta es la pequeña de tres años en los brazos de su madre, Sani Salva. Este es el padre de la niña, siendo arrestado por la policía de West Palm Beach tras haber dejado a la pequeña en el interior de su vehículo con las ventanas arriba y el motor apagado. El sábado pasado en el estacionamiento de Sam's Club en la calle 45 en West Palm Beach. La temperatura ese día era de 92 grados y afortunadamente un cliente vio a la pequeña en el interior del carro y buscó al oficial que se encontraba ahí. Mientras tanto, otros clientes la sacaron del vehículo que estaba sin llave. Cuando la sacaron y cuando llegó nuestro oficial, ella estaba sudando muchísimo, estaba roja y estaba llorando. Mientras esto ocurría, el padre estaba en el interior de la tienda haciendo compras. Incluso después ingresó a la parte de licores. Al salir, se le ve corriendo al darse cuenta que algo ocurría. El padre, Raúl Rielo Fernández, de 42 años de edad, indicó que se olvidó que su hija estaba con él y que fueron 15 minutos lo que se tardó. La policía determinó que fueron 31 minutos que la pequeña estuvo en el vehículo. Las temperaturas dentro de un vehículo encerrado pueden llegar a ser mortales en tan menos de 10 minutos. O sea, por ejemplo, si la temperatura del aire está en 90 grados, por ejemplo, dentro de un vehículo encerrado pueden llegar hasta 120, 130 grados o más en 10 minutos. La pequeña fue llevada al hospital para ser evaluada y el padre arrestado, enfrentando los cargos de negligencia infantil y negligencia infantil al dejar más de 15 minutos a un niño en un vehículo. Lo que pasa es que a un niño no me interesa, me interesa, me interesa, gracias a ustedes, les quiero dar la gracia, actuaron rápido. Rielo Fernández, quien asumió toda la responsabilidad, pasó la noche del sábado en la cárcel y el domingo salió en libertad tras haber pagado una fianza. Desde West Palm Beach, soy Adrián Criscaut, vuelvo con ustedes.